A mí no me engañas, si estás viendo este video es porque fantaseas con hacerte con el poder político De un modo repentino y puede que violento Precisamente eso es lo que es un golpe de estado Y aquí te enseñaré cómo hacerlo Comenzamos En los golpes de estado se rompen las normas de sucesión vigentes En otras palabras se arrebata el poder de manos del anterior régimen y se impone uno nuevo, el tuyo Existen varios tipos de golpes de estado, no solo los golpes militares Tal vez la razón por la cual cuando escuchas la palabra golpe de estado te imaginas un golpe militar Es porque primero son más fáciles de reconocer Y segundo porque causan mayor revuelo en las noticias internacionales El golpe militar no necesita tanta creatividad como los otros tipos Para hacerse con el poder solo necesitas tomar las armas, tener un ejército leal e imponer un nuevo régimen militar Se dice fácil pero no lo es Por otro lado también puedes hacerte presidente de una democracia sin ni un solo voto del pueblo Aprovechando huecos constitucionales ¿Qué? ¿No sabes cómo? Pues muy sencillo En el caso de Estados Unidos haces equipo con el presidente electo que ganará las elecciones Para que llegues a vicepresidente y después El presidente debe morir Bueno, bueno, no necesariamente Solo debe verse separado de su cargo Sea por muerte, juicio o verse incapacitado Entonces el vicepresidente Que eres tú, tomas el poder sin que el pueblo directamente te haya elegido En el caso de México tendrías que ser el secretario de gobernación Y matar o apartar del poder al presidente Y controlar el 51% del congreso con el fin de que te elija presidente sustituto O interino, dependiendo del caso De lo contrario, tu régimen malvado solo durará 7 meses Como diría Frank Underwood La democracia está sobrevalorada Regresamos Golpe de estado Pronunciarlo se dice fácil Llevarlo a cabo, no tanto Y si quieres establecer tu régimen con éxito Tienes que tener un plan casi perfecto Prueba de ello Son la gran cantidad de curiosos personajes Que fracasaron en su intento con hacerse con el poder A lo largo de la historia Y si tienes éxito y vives en uno de estos países Puede que te enfrentes a un promedio de Dos golpes de estado que intenten derrocarte Cada diez años Por ejemplo, Tailandia En los últimos 100 años ha tenido alrededor de 20 golpes de estado Lo que lo convierten en el país con mayor cantidad de golpes de estado en el mundo Wow Seguido por Perú con 12 Salvador con 8 Argentina con 6 Chile con 6 Venezuela Chávez Ay, que lo tenía atorado Con 5 Y por último tenemos a España con 4 Tejero De estos 7 6 hablan español Me pregunto si el idioma tendrá algo que ver ¡Herencia española! Tranquilos suscriptores de España Ya está muerto Es vergoma, solo intento agregarle un poquito de humor al canal A tomar por culo tu humor de mierda Volviendo con el título del video ¿Cómo hacer un golpe de estado? Quiero aclarar que para emprender estos golpes de estado No pueden llevarlos a cabo cualquiera Y que además para tener éxito Necesitan cumplirse ciertos requisitos Por ejemplo, si un vagabundo se declara emperador Nadie lo va a tomar en serio Y va a caer solo por la gravedad de sus palabras No lo decía tan literal, pero bueno Intentaré hacer el video lo más dinámico posible Lo más entretenido y rápido Para que te sea fácil de digerir Si es que te lo quieres comer ¡Ay, qué chiste tan malo! Pero a cambio tienes que poner de tu parte Para verlo hasta el final Y participar en los comentarios Que te estoy viendo Que ya quieres cerrarlo Que quieres poner la comedia Y ver Hugo Rosa de Guadalupe O no sé cómo sería No hagas eso Tus neuronas me lo agradecerán Te lo aseguro Entonces podemos catalogar los golpes de estado Como los siguientes El golpe militar El golpe político o constitucional El golpe social y revolución Y con esos terminamos No nos vamos a complicar la vida En medida de lo posible Veremos ejemplos de cada uno de estos tipos Uno en donde tuvo éxito Y en otro donde fracasó ¿Capichi mis queridos lobos maquiavélicos? Regresamos